El psicoanalista es un hombre tranquilo que lleva su vida cotidiana con mucha disciplina y rutina. El psicoanalista sale para ver quién tocó el timbre, pero solo encontró un sobre. Dentro hay dos hojas que decían Feliz cumpleaños 53, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizás no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Ahora arruinaré la suya. Pensé matarlo para ajustar las cuentas, pero era demasiado sencillo. He decidido que prefiero que se suicide, doctor. Su suicidio será mucho más adecuado dadas las circunstancias de nuestra relación y será satisfactorio. Este será el juego. Tiene 15 días a partir de mañana para descubrir quién soy. Puedo hacer preguntas. Anuncien en el periódico. No será buena idea que llame a la policía. Se burlarán de usted. Y podría enfurecerme más. No imaginan lo inestable que soy.